Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas, a que le des a like y a que toques a la campanilla para que Youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo con el vídeo de las compras del mes de octubre Voy a colocarme esto porque estoy viendo Digo esto, no estoy yo sacando el partido que tiene a la blusa Bueno, tenéis ya un vídeo en el que os hice un unboxing y os adelanté un par de perfumes de los que os voy a enseñar ahora y bueno, pues os voy a enseñar otras cositas que todavía no os he enseñado y que estoy muy feliz de tener No son muchas cosas Pero bueno, no son muchas cosas A ver Son bastantes cosas Pero que bueno, que no son excesivas Es decir, son más perfumes de los que cualquier persona de a pie compraría Pero no es un disparate de perfumes Tengo cinco cositas para enseñaros Así que voy a empezar De manera más rápida Por esos dos perfumes que ya os enseñé En el vídeo del unboxing Que si Pues Si no lo habéis visto Yo os aconsejo que lo veáis Porque ahí os hablo más detalle de los perfumes Porque sí que fue un unboxing Pero no unas primeras impresiones Porque yo realmente Ninguno de los perfumes que he comprado Los he comprado hace más Todos los conocía Todos los quería Todos estaban en lista Unos DC más Otros DC menos Otros estaban en una lista olvidada Pero Quiero decir Eran perfumes que conocía Con lo cual En aquel unboxing Ya os hablaba bastante De estos dos perfumes Voy a empezar Con un perfume Que me encantó Cuando lo probé En verano Pero me pareció Demasiado Lo contaba en aquel vídeo Y lo volví a probar Este mes Me chifló Y al final Pues lo cogí En este formatito De 30 mililitros Es el Zazic & Voltaire This is really hair Esta es realmente ella Y me encanta En este perfume A ver es que brilla Es que aquí Esto lleva muchísimo brillo En este perfume Tenemos pimienta rosa Y albahaca En la salida Es muy bonito Muy adictivo Tiene una salida Especiada Y Muy aromática A mi es que La albahaca Me gusta muchísimo Me pasa como con el anís Son Dos aromas Que me Que me generan Pues mucha paz Me gustan muchísimo En el corazón Tenemos rosa Y tenemos castaña Seguimos teniendo La castaña típica Del this is hair Y en el fondo Tenemos miel Tenemos patchouli Y tenemos vainilla Es decir Tenemos un perfume Muy denso Pero mucho más llevable O sea A ver A mi la densidad Que le aporta la miel A este perfume Realmente me gusta más Que la de la crema La de la crema Batida Que le aporta El anterior El this is hair Original Que me lo hace Un poco cansino Un poco No sé Como más Punzante Tiene algo Que no sé Incluso más ácido Este es Un espectáculo De aroma Es un aroma Que tira más Hacia el oriental Pero que luego Realmente en el secado Seguimos teniendo Ese maravilloso Sándalo Que no nos declaran Sus notas Esa castaña Cremosísima Con ese toque de rosa Y seguimos sintiendo Las especias Es decir La base Si que nos va a traer Recuerdo De ese this is hair Pero para mi Este perfume Pues Está elevado Elevado Porque Me lo hace Mucho más bonito Y mucho más interesante Sabéis que soy muy fan De la rosa Entonces Pues para mi Es un plus Esa mezcla de rosa Con castaña Y miel Es ideal Y luego Bueno Pues no dejamos De tener ese patchouli Esa vainilla Que puede también Recordarnos a otras rosas Como más orientales Más rosas De esas de las que yo os hablo Cuando os hablo De Que me siento como la princesa De Aladín Llevando esos perfumes Pues es un poco Esa mezcla Es como si hubiésemos mezclado El this is hair De Fahig & Voltaire Con esos perfumes De De reina mor Por así decirlo Me encanta Tiene una duración Brutal Una proyección Brutal Y es un perfume Que está muy Muy dentro De mi Pues como de mi esencia De esos perfumes Con los que yo Me siento muy cómoda Me siento muy cómoda Llevándolos Un ADN perfumil Al que yo recurro mucho Entonces cuando yo Me lo aplico Me siento muy yo Es como El estilo de rosas De otoño Y de invierno Que a mí me gusta usar Así que bueno Pues aquí tenemos El this is hair This is really hair De Fahig & Voltaire Yo sí que voy a utilizar Este vídeo Puesto que ya no estoy Haciendo reseñas Individuales De los perfumes Porque realmente Es que prácticamente No se ven Cosa que me da Mucha pena Porque Yo Lo que veo En su mayoría Son reseñas Porque es lo que a mí Me interesa Cuando me interesa Un perfume Me interesa saber de él No tanto los tops Y tal Pero es verdad Que al final Es demasiado trabajo Para luego La otra repercusión Que tiene Entonces quizás Si vaya haciendo Reseñas comparativas O de bloques De perfumes O tal Pero realmente Entonces lo que quiero decir Es que Pues voy a aprovechar Estos vídeos Cuando no sean Muchos perfumes Como es el caso de hoy Bueno y del anterior Ya no compro tantísimo Como compro más Mucho más escogido Para contaros Un poco Pues lo que a mí Me parece El perfume ¿De acuerdo? Vale Vamos con el siguiente Con el siguiente perfume Que también os enseñaba En el mismo unboxing Que bueno Pues si habéis visto Ya Lo habréis visto A ver Espérate que tengo aquí Que es este Sea Intense De Armani Es un perfume Que Pues Es todo un clásico Versionado ¿Qué tenemos aquí? A ver si Puedo sujetar el móvil Esto de la improvisación No sé si voy a grabar Si no Venga Si no Vamos a grabar Aquí por la noche Espero que se esté viendo bien Es lo maravilloso De los aros de luz Vale Síntense Tenemos como os decía Una versión Para mí Actualizada Y más fácil Del sí De Armani Tenemos un perfume Que tiene en su salida Grosella negra Conserva esa parte De fruto rojo En el corazón Tiene rosa y davana Y en el fondo Le han quitado Parte amaderada Del sí Le han quitado De San Broxán Que había gente A la que le podía Fastiliar Yo por ejemplo También en sí Lo siento más especiado Le siento algo Picosito No recuerdo sus notas No sé qué es lo que lleva Y aquí en la base Lo único que tenemos Son vainillas Vainilla bourbon Y vainilla Nos dicen Y té negro Con lo cual También es como que Nos lo refresca O sea Nos lo hace más dulce No tan amaderado Nos lo hace como Mucho más fácil de llevar A mí al final Se me queda en un perfume De rosa Una rosa frutal Dulce Y muy limpia O sea Me evoca limpieza ¿Por qué? No sé si será Por ese toque de té Que hace que el perfume Pues sea como A la vez que abrazador A la vez que cálido Porque Al final Estamos ante un perfume Intenso Y dulce Me lo hace como Aireado Como más volátil Me da sensación De limpieza Sobre todo Con el paso De las horas Y la verdad Que en mí Tiene muy buen rendimiento No es Una bomba De perfume Es un perfume Que se lleva De una manera Muy amable Y muy bien Es un perfume Perfecto Como perfume firma Es un perfume Que te acompaña Para todo Y además Lo veo elegante Es decir Es limpio Es elegante Es femenino Es pulcro Es pulcro Además es dulce Es apetecible Me parece un perfume Precioso Yo Es el primer Sí que tengo No El sí Siempre me ha gustado Lo decía en ese vídeo Siempre me ha gustado Pero no he terminado De verme con él Hay algo Que no termina De ir conmigo Es como que me canso De olerlo Sin embargo Los de la línea roja No me No me han gustado Me resultan demasiado frutales No me gustan Ese ADN Y este Es como la versión Del sí Que a mí No me cansa Que yo puedo llevar Muy bien Muy fácil Y ya os digo Pues podría ser perfectamente Un perfume de firma Que te aguanta Toda una jornada laboral Que en prendas Te va a durar Hasta el día siguiente Es Un perfume Muy bonito Tuvo bastantes críticas Pero se le criticó Porque no tenía La proyección El rendimiento El Pues el carácter Aquí estoy yo Del Del sí Original Yo sinceramente Lo agradezco Y me gusta más Es que lo veo más actualizado Es que lo veo Lo veo muy bonito Muy fácil de llevar Y muy elegante Como os digo Así que Es que es eso Es que es esa rosa Frutal Verdosa Cremosa Y luego pues con ese aire Muy limpito Muy limpito Muy refrescante A la vez Extensos y refrescante A la vez Entonces es como Guau Que guay Yo os recomiendo Que os lo probéis Que si os gusta el sí Los probéis Los dos Uno en cada mano A ver que tal A ver si Os gusta uno más que el otro O para situaciones diferentes Aunque realmente Son como muy parecidos Yo creo que si tienes uno No vas a querer Comprarte el otro No sé que seas muy fan del sí Y si no te gusta el sí original Porque te cansa Prueba este Prueba este Porque es muy Muy chulo Vale Vamos con el Siguiente Que es un perfume Que me enamoré Os lo conté Creo que sí Que os lo subí Por aquí también En la última excursión Perfumil Que estuve Por Madrid No sé si me dio tiempo A llegaros a hablar De esta casa No lo sé Pero vamos Me enamoré De Acqua de Parma Rosa Nobile Yo no sé Por qué nunca se me había ocurrido No sé Pararme en el stand Sí que conozco Peonia Nobile Que es un perfumazo Pero No sé No sé Por qué No se me ha llegado Sí que conozco El mandorlo de Sicilia Que no termina De convencerme Pero Cuando yo me paré allí Y empecé a oler El manolía La peronía Otra vez El tal Este Me enamoró Me enamoró Me enamoró Me enamoró Hasta que O sea Vamos Probé muchísimas cosas Y con lo que mejor recuerdo Me vine de decir Wow Este perfume Lo voy a usar un montón Me encanta Fue con este ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos Mandarina Pimienta y bergamota En la salida Tenemos rosa Peonía Violeta En el En el corazón Y algún tipo De notita Detallo De nota verde Y tenemos almizcle Tenemos cedro Y tenemos ambar gris Es decir Tenemos un perfume De rosa Fresca Elegante Muy limpia Es que el nombre Está perfectamente Es esa rosa noble De la nobleza ¿No? De Es un perfume A ver Le tiene que gustar La nota de rosa Porque no deja de ser Pues un perfume De rosa Bastante clásico Es un perfume Atemporal Es un perfume Que lo puede llevar Cualquier persona Es un perfume De rosa Limpia Atalcadita Pero también Fresca Muy bonito Muy bonito Con mejor Mucho mejor Rendimiento Del que yo Me esperaba Incluso en clima frío Me rinde como 6-7 horitas Muy bien Y la verdad Es que me encanta Es que este es de estos perfumes Como cuando os hablo De Milet Unes Roses De Maison Lancome Como cuando os hablo Del de El de A ver si os lo digo El de Central Parfums El Rosemarty Son esos perfumes Que yo me pongo Cuando no me apetece Ponerme nada Es decir Simplemente me apetece Oler bien Oler a limpio Oler maravilloso Es también un poco El tipo de rosa Que puede llevar La rosa de Perris Ros de Taif Pero claro Aquella es con una intensidad Mucho más brutal De rosa Que tiene como Para apetecer Y esta está Más mezcladita Más Es como más fresquita Es una maravilla Y es un aroma Muy elegante Y muy bonito Muy frutón Muy frutable Y que deja Bastante estela Deja Es que Parece que al ser Tan fresco No Pero es un perfume Que se huele muy bien Que te lo huele muy bien Y que te Bueno a mi Personalmente Os hablo de mi De mi experiencia Con él Que me hace sentir Super bien Y para mi eso No tiene precio Entonces pues Rosa Nobile De Acqua de Parma Pues Se ha venido Porque de verdad Que me enamoró Y es eso Es que Los que estoy Os estoy enseñando Por ejemplo Este Quizá el sí No tanto Pero este Es un perfume Que es muy de mi ADN De esa rosa Más oscura Más de otoño Invierno Más Más densa Más Como más oriental Y luego Esta Esta rosa Que es esa rosa Para todo el tiempo Para todo el rato Que incluso Pues son las rosas Que me acompañan En verano Una maravilla Una maravilla Que es que de verdad Es que está muy bien Hecha Es que huele muy bien Y es que tiene Muy buen rendimiento Porque puedes encontrar Rosas Así del estilo Fresquitas Tal No da tiempo No da tiempo A conocer Tanto Pero es que esto Fue flechazo Fue amor a primer olfato Vale Vamos a seguir Con otro perfume De este De este No sé Si Me he sacado Las notas No es un perfume Del que os he hablado Un montón En el canal Y es que Ya ha venido En formato Grande Si Os lo dije Que me había enamorado De olimpia Parfum Es que me chifla Y bueno Pues estaba sufriendo Ya con el Lo usaba mucho El chiquitín Y yo sabía Que tenía Y tenía que Que venir El grandote Y nada Pues aquí lo tengo Que tenemos aquí Tenemos un Perfume de jazmín Avainillado Con aceite de rosa Es una maravilla Es súper cremoso Es una gozada Os he hablado De él Un montón Desde verano Desde que lo compré Tenéis un montón De sort En los que Los relaciono Con el vídeo En el que os hablo De este perfume Y es un perfume Que me chifla Es verdad Que tengo Sentimientos encontrados Con respecto Al rendimiento No sé Porque con la intensidad Que esto tiene Cuando yo me lo aplico Y lo bien que me huelo Me extraña mucho De verdad Dejármelo de percibir Tan pronto Porque cuando os digo Tan pronto Es que las últimas veces Que me lo he puesto Es como que a las 3 horas Yo ya no me lo siento Entonces Realmente Yo he llegado a pensar Que me genera Fatiga olfativa Porque yo las primeras Puedes que lo usé Y que lo Que lo probé Cuando lo estaba probando Y tal A mí me daba como Muy buena sensación Muy buen rendimiento Y últimamente Digo Ay es que Como que me desapareciese Pero yo sé que no Yo sé que no Porque bueno El resto de las personas Sí que me lo huelen Y ya os digo Es ese tipo Jazmín Con esa cremosidad Que lo hace hasta Un poco carnal Como un poco No sé Es Un pelín animálico Pero sin serlo ¿Vale? Sin llevar ninguna nota animálica Pero lo hace Realmente Un perfume Para mí Muy muy sexy Muchísimo Muchísimo A mí me lo O sea Me resulta Me resulta así Así que bueno Pues nada Yo ya feliz Ya tengo mi Mi bote grandote Y ya lo puedo usar Con alegría Y por último Tenemos un low cost Que es de Zara Y es este Estelar Amber Que bueno Pues estuve yo probando Los perfumitos de Zara Y realmente Este me gustó Me gustó Y de hecho A ver Este perfume Lo comparan con Gai Dance Y realmente A Gai Dance No se parece O sea No Pero Tiene A mí tiene algo Que me hace recordar Un poquito No es igual Porque el otro Muchísimo más denso Muchísimo Más Con esa nota Más remarcada Pero este perfume Lleva un osmanto Que a mí me hace Irme al perfume De osmanto De De Perlis ¿Qué pasa? Aquel perfume Para mí es demasiado 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 osmanto Ese aroma Como si fuese La piel del melocotón Pero como si tú Le sintieses Esa textura La textura De la piel Mezclada un poco Con plastilina Es a mí A lo que me huele Esa nota Tan profunda De osmanto Este perfume Me huele Un poco a eso Pero Como mucho más ligerita Más light Me recuerdo mucho a eso Y es por eso que Me parece un perfume Elegante Me parece un perfume Bonito Me parece un perfume Muy por encima Que ofrece Algo muy por encima De lo que pagas por él De esta colección Sin duda Es el que más me ha gustado Sin compararlo Con Gaidant Porque Gaidant Es otra cosa Y no sé por qué Tienen que comparar No lo sé Es que no lo entiendo Es que a mí Vamos Ya os digo Se me ha podido ir la cabeza A otra cosa Pero Pero tampoco digo Que sea un clon Y que sea un dupe Y que sea igual Sino que me ha recordado La nota tan marcada Y tan prominente De osmanto Que tiene esta A aquel perfume Pero obvio Aquel Es un perfume Basado en eso Que se Que se Que se siente muchísimo más O sea Esto sería como Bueno Pues que si te gusta Esa nota Al menos en mi piel Es la nota Que más se destaca En este perfume Pero de una manera Mucho más sutil Mucho más cremosa Tiene muy buena duración Tiene muy buena duración A mí me duran Muchas horas Pero No lo veo Tan Tan intenso Lo cual yo agradezco Porque a mí El osmanto Tan Tan intenso Como me puede pasar Con el de Perris A mí me Me agota Mucho Me agota Muchísimo No recuerdo Qué es lo que Voy a ver Sí Vale Las notas Es que las pone aquí Te dice que una suculenta pera Melocotón Un delicado melocotón Con Osmanto Pues eso Al final Es un osmanto Frutal Es un perfume Que Es muy bonito Es muy elegante Pero no es un perfume Hay personas Que lo han olido Vale Y a mí me dicen Que les huele como A un ropero A un ropero viejo A un armario viejo Cuando tú lo abres Y a mí es un poco La sensación esa Que me da La nota de osmanto En sí Cuando es muy profunda También Pero qué pasa Que me resulta Muy adictivo Muy muy adictivo Que es lo que quiero decir No comprar a ciegas Vale Este perfume No es un tipo de perfumes Para comprar a ciegas A ver Que sí Que la inversión No es mucha Pero tienes muchas papeletas De que no te vaya a gustar A no ser que estén Muy 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 seguro De que te gusta La nota de osmanto Que para mí Es la que predomina Yo lo probaría Porque sea el dinero que sea Al final lo estás tirando Y tú lo vas metiendo En tu hucha Y al final te compras Lo que El perfume Que realmente te guste Que te Que te haga sentir bien Vale A mí me ha gustado Me ha gustado mucho No se parece a Guidance Vale No es un clon de Guidance No Pero Tiene lo suyo Y es muy chulo Muy chulo Ya os digo No es un perfume avasallador No es un perfume bomba No es un perfume Con el que vaya a seguir Por ahí avasallando Pero tiene Muy 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 buen rendimiento Y bueno Pues estas han sido Mis compritas Del mes de octubre Contadme Si los conocéis Si os han gustado Que os parecen Contadme Pues lo que queráis Que sabéis que yo os leo Cual ha sido vuestra compra Que perfume estáis disfrutando Lo que queráis Yo os voy a volver a dar las gracias Por haber pasado aquí otro ratito conmigo Os voy a volver a invitar A que os suscribáis al canal Si todavía no lo habéis hecho A que toquéis a la campanilla Le deis a like Y me dejéis abajo Algún comentario Aunque sea un corazoncito Porque con eso Me ayudáis muchísimo A posicionarme en Youtube Que paséis un muy feliz día Y nos seguimos viendo Bye bye